La paradoja de Fermi y el chauvinismo del carbono Las implicaciones de la ecuación de Drake y las observaciones de planetas donde posiblemente exista vida ayudan a quitar un poco los sesgos del principio entrópico y nos evita caer en los problemas de lo que se conoce como el chauvinismo del carbono que ya hemos mencionado. El término, por cierto, fue creado por Carl Sagan. El chauvinismo del carbono vendría a ser algo así como una postura a priori en donde el investigador declara que la vida solo puede formarse teniendo como base moléculas de carbono. Sagan, por supuesto, decía esto para indicar que como nunca hemos encontrado otras formas de vida nos inclinamos a pensar que la vida en otros planetas tiene que ser parecida a la nuestra y por lo tanto solo buscamos en planetas que tengan una composición química como la nuestra. Aunque algunas teorías como las de Gaia postulan que la vida podría presentarse en cualquier lugar en donde se inducen desequilibrios homeostáticos en la energía de un sistema puede ser de un planeta o de un satélite, por ejemplo. El caso es que cuando se descubrió que el universo era tan grande y que había tantas estrellas y tantos planetas todo el mundo empezó a aceptar muy seriamente que la vida en otros planetas debía existir y que habían incluso civilizaciones interplanetarias tecnológicamente avanzadas y que podríamos comunicarnos con ellas. No por nada existe la escala de Kardashev. La gente hablaba mucho de esto en los laboratorios y en los espacios académicos en la primera mitad del siglo y bueno, la verdad es que eso no es muy diferente hoy en día. El caso es que un día, en el transcurso de todas estas discusiones y debates, en un almuerzo común y corriente en una cafetería, Enrico Fermi, que participaba un poco en una conversación, de pronto dijo, ok, ¿y en dónde están todos? Es decir, si el espacio está tan lleno de vida, ¿dónde está? ¿Por qué todo luce vacío y muerto donde quiera que miramos? ¿Por qué no ha llegado ya alguna de esas grandes civilizaciones a la Tierra y se han puesto en contacto con nosotros? Cuando el radioastrónomo Frank Drake formuló su ecuación para determinar la posibilidad de encontrar vida extraterrestre inteligente y capaz de comunicarse con nosotros, la paradoja que formuló Fermi no obtuvo una mejor resolución. Algunos cálculos estiman que cada año deberían haber unas 300 civilizaciones emitiendo señales en todo el universo observable. Es un número pequeño, pero no ayuda en nada a resolver la paradoja tampoco. La paradoja es la evidencia. No hay nadie, no los ves, no los encuentras, no hay datos, no hay una sola señal, un solo registro. La cuestión de Drake es la lógica. El universo es tan grande, demasiado grande, como para que seamos los únicos. Y ese es el punto interesante en este debate. Si nos limitamos a las observaciones y la paradoja de Fermi, pues somos únicos en el universo. Observadores privilegiados en el cosmos e, incluso, a puntos de abordar el multiverso, al menos teóricamente. Es decir, somos excepcionales, un evento altamente improbable y quizás único. ¿Ven más o menos a dónde nos dirigimos? El hombre y su conciencia intelectual como objeto preciado del universo es un razonamiento demasiado fácil de hacer y muy complaciente con nosotros mismos. Volvemos a ser especiales, unos seres únicos dentro de la física y la cosmología, dentro de todo el universo. La vida quizás es tan extraña y tan rara que solamente puede haber aparecido aquí en la Tierra y, de paso, alcanzar el grado de la autoconciencia y la autopercepción de su propio lugar en el universo a través de nosotros, los seres humanos. No solo la vida es improbable, sino que también lo es la conciencia y la autoconciencia. Somos el universo mirándose a sí mismo. Eso es un evento altamente improbable y, sin duda, pareciera que es bastante especial, un punto de vista privilegiado, una posición única en el universo. Pero, pero, la ecuación de Drake solo expresa unas relaciones lógicas y difíciles de negar. Creer que somos un evento especial, unos observadores privilegiados en el cosmos, implica negar la característica más remarcable de nuestro universo, que es completamente aburrido y predecible. Es decir, nuestro universo no gusta de la vida. Procura enviarla de regreso a donde vino y no es un invento de Freud, es la termodinámica, las matemáticas hablando detrás de la física. Sencillamente, la entropía nos empuja siempre a la configuración energética más estable posible. Si la entropía, una de las características más globales de nuestro universo, nos empuja al resultado más probable, las probabilidades de que la vida fuese un evento único y que los humanos y su conciencia fuesen una posición privilegiada de observación son realmente muy bajas. Es decir, si somos tan especiales como queremos creer, la lógica y la entropía, que es una observación también empírica, nos dice que las probabilidades de que existamos son técnicamente nulas. Pero, aquí estamos, ¿no? Existiendo, experimentando este momento, experimentando nuestra propia conciencia y experimentando el universo a nuestro alrededor. Este hecho es irrefutable, es nuestro cogito ergozón, pero en este caso, el punto de partida no es el pienso, sino el existo. Podemos tomar dos posturas ante este problema. O aceptamos que tenemos mucha, pero mucha suerte, más de la que podríamos imaginar, en serio, muchísima más de la que imaginamos. O admitimos que, si queremos seguir el mismo esquema de razonamiento que se desprende de la entropía, somos un resultado probable y, por lo tanto, la vida no es una excepción a la regla y, al contrario de lo que creemos, debe pasar en todas partes y todo el tiempo. Después de todo, la vida siempre cumple con el segundo principio de la termodinámica y paga su cuota de entropía al universo. De hecho, la existencia de la vida como gradiente disipativo, y ya hemos hablado de esto en los episodios sobre la pulsión de vida y la pulsión de muerte freudianas, implica que no necesariamente tiene que ser carbono. Aparte del carbono, los científicos han contemplado al menos otras cinco bioquímicas posibles, hipotéticamente hablando. Una bioquímica a base del silicio, otra a base del boro, a base del nitrógeno, el fósforo y el arsénico.